hola qué tal hago este vídeo para dar las gracias a johao hernández y a jhinportaciones.com dar las gracias por los paquetes recibidos los cuales fueron unos tenis un cinto unos tenis un cinto y una playera los cuales llegaron de una calidad impresionante la verdad esperaba menos y no me arrepiento de nada acabo de contratar la asesoría y terminar el curso de asesoría la cual fue muy buena y nos respondieron todas las dudas nos ayudaron a que todo fuera muy muy fácil lo recomiendo ampliamente y les mando un saludo desde zapopan jalisco méxico chau